Vemos aquí, bienvenidos a todos, Shalom, Slam Tat, En Estelín, con ustedes, como siempre, Raza Alonso Teferri, reportando para la sociedad, León de la tribu de Juda, de su majestad imperial Jalislasi I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Ahora mencionamos que son las 1.55 minutos PM, 1.55 de la tarde, hoy es martes, octubre 17, 2017. Vamos a continuar con esta presentación, la cual, aunque la vamos a grabar en audio también, se les avisa que si están escuchando esto en audio, pues es necesario ver el video, porque pues va a ser por lo, o sea, principalmente va a ser pues una presentación visual. Ahora, tenemos aquí abierta una página en el internet que dice Clarence Larkin, y pues este tipo al parecer nació en el 1850 y falleció en el 1924. Solamente pues queríamos al menos enseñar su rostro, que se veía, que se pudiera poder reconocer el tipo, y aquí damos un ejemplo de hacia donde nos dirigimos con este tema. Vemos que está aquí un diagrama, un diseño, el cual este tipo pues al parecer tiene muchos de ellos, no sé si su fama sea basada a esos diagramas, pero pues son bíblicos. En otras palabras, nos dimos cuenta que este tipo Clarence Larkin tiene pues muchos diseños, los cuales pues él interpreta de acuerdo a su entendimiento de las escrituras. Y entonces, creo que también tiene algo que ver con la idea de dispensaciones de tiempo. En otras palabras, podríamos decir nosotros como ciclos, que se encuentran periodos de tiempo, que se encuentran en las escrituras, y creo que este tipo Clarence Larkin es un promotor de eso. No sé a qué extento, es decir, no sé si tiene que ver con el origen de este pensamiento, o si solamente lo promotó o lo movió, no sabríamos decirlo. Pero lo que nos interesa son sus diagramas, porque interesantemente hay pues unas conexiones ahí con arquitectura etíope, la cual nos llama la atención. Y pues también mencionamos que no es basar nuestra fe a esto, o no importa si algunos lo toman por casualidad. Solamente es una observación y pues tomamos la iniciativa en pues comunicarlo, porque a nosotros sí nos, sí se nos hace curioso y nos llama la atención todo eso que pertenece a nuestro imperio. Entonces empecemos con, miren como está durando mucho, aquí pues la página en internet, vamos a utilizar pues aquí este dibujo, esperemos que se vea con más claridad, aunque vemos que no es así. Nos disculpamos, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Entonces, este dibujo es uno de los muchos diagramas, diseños que hace este tipo. Lo que nos interesa aquí es esa, de hecho vamos a ver si podemos leer lo que dice aquí, dice regeneración, restitución del universo, omega, edades de edades. Y dice edad del milenio, la tierra del milenio, Isaías 35.12, dice renovación de la tierra por fuego, segundo Pedro 3.7 al 13, el bautismo de la tierra por fuego, dice aquí la nueva tierra, Isaías 65.17, revelación 21.1. Aquí dice perfectedad, dice la nueva tierra, entonces estas son como pues representaciones de esa información que leímos. Vemos tres globos o tres círculos y pues representan la tierra en diferentes estados o en diferentes dispensaciones de tiempo. Por ejemplo, aquí dice la tierra en el milenio, la tierra renovada por fuego, es decir, la tierra bautizada por fuego, y aquí dice la nueva tierra. Ahora lo que nos interesa es este pilar o belisco que se ve aquí en el centro de la primera tierra y dice la escalera de Jacob. Génesis 28, versículo si no estoy equivocado, 10 al 15, y también dice Juan, me imagino el santo evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 51. Y vemos acá arriba dice el nuevo Jerusalén. Pero entre la tierra y el nuevo Jerusalén que se encuentra aquí en pues lo que parece ser como el cielo, de acuerdo al diagrama, el obelisco traspasa pues el diametro, ¿cómo se dice? Diameter del círculo y extiende hacia el cielo donde se ven estrellas hacia el fondo, hacia atrás y se ve una interpretación aquí pintada del nuevo Jerusalén, tipo como un cono, como tipo pirámide, algo así. Pero vemos que la escalera de Jacob se ve una escalera que es gruesa en el principio, mero abajo, y se empieza a hacer más delgada en lo que incrementa en elevación. Entonces es más gruesa empezando abajo en la fundación y empieza a hacerse delgada en lo que incrementa hacia arriba. Y vemos que se ve un sol con una carita feliz y creo que es una corona. Ahora, lo que se nos hizo curioso es que va a interpretación de la escalera de Jacob y que parecido es a arquitectura del imperio Aksumita, pues que viene siendo el imperio etíope. Ahora vamos a ver otra interpretación de, aunque aquí dice pues información diferente, dice el reino del milenio, dice la escalera de Jacob, pues tiene diferentes informaciones, pero vemos aquí la misma interpretación de la escalera de Jacob y vemos que parecido es al obelisco o los pilares que se encuentran en Aksumitiopia. Y es lo que queríamos enseñar ahora, habiendo, pues habiendo demostrado eso, vamos a abrir aquí esta página para ver pues la semejanza de eso a lo que nos referíamos. Aquí vemos el obelisco, los pilares de Aksum, buscamos una, a ver, a ver, buscamos una imagen un poco, bueno pues cualquiera de estas yo digo que funcionaría, por ejemplo, pues ahí se ve muy parecido a lo que tenemos acá en la interpretación de este tipo Clarence Larkin. Como podemos ver lado a eso su interpretación y vemos el obelisco en Aksumitiopia, muy parecido. Y de hecho eso lo del sol, pues, como que, si hay algo ahí porque, bueno, no nos vamos a adelantar por el momento. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Recorrer, bueno, vamos a dejar esta laptop porque es muy despacio, pero nos vamos a dirigir, quizás a, vamos a abrir otra página aquí en nuestro teléfono y buscar imágenes. De hecho la cosa que es curiosa o que yo agrego es que hay un sol arriba de, por ejemplo, hay un sol arriba de la escalera de Jacob y es interesante porque yo desde hace mucho tiempo había dicho que la parte redonda arriba en el obelisco de Etiopia representa el sol cruzando el horizonte, que viene siendo otra forma de decir la cruz. Entonces, o sea, no sé si me entiendan, no busco, a ver, a ver, a ver si alcanza, pues esta parte que se ve acá arriba, es, hagan de cuenta que parece un ojo, hagan de cuenta que es como, pues, el horizonte donde, donde está así cortada como horizontalmente y luego, pues, el, el, como se dice, el amanecer del sol. Ahora, bueno, y entonces es interesante porque, pues, está la puerta y estos cuadritos representan ventanas y, pues, si se podría interpretar como la escalera de Jacob, aunque yo diría que por razón de, de la arquitectura, y en este momento no vamos a entrar en detalle acerca de, de ese tema, pero yo diría que no es escalera más que este es un, una interpretación más avanzada y diría yo que es el elevador, el elevador de Jacob más que como escalera, porque esto representa, pues, ventanas, los cuadritos y los, las, las cosas redondas representan, pues, tronques, tronques de, de, de árboles de madera que extienden hacia lo largo del techo y sostienen el segundo piso y entonces traspasan la pared y se, se ven que salen hacia el otro lado de la pared, esto es arquitectura irrealita y, pues, eso es lo que representa esas, esos círculos y, pues, son pisos y hasta que ascienden hasta el, hasta el sol, hasta la luz. Entonces, ¿qué más queríamos enseñar? Más o menos queríamos, queríamos, nomás, pues, empezar a, a platicar acerca de esto de la arquitectura y todo eso. Ahora, esto lo voy a agregar, eh, ven, ven esto, o sea, no sé si están familiarizados con la cruz de los maya, pero, nomás vean esto y, y, si quieren hacer la investigación ustedes mismos, pues, adelante, pero esto me recuerda mucho a, a la cruz de, o el árbol, la cruz o el árbol de los maya y, y, y es interpretada en diferentes formas, pero, pero, pues, no más para mencionarlo, eso es lo que nos recuerda esto. No estamos tratando de hacer ninguna conexión, no más, no más que, pues, si lo mencionamos porque es curioso que, 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 si, pues, si se parece. Y acá hay otra imagen la cual se nos hace también muy curiosa y, ven esto, vean esto aquí. Casi no sé, no sé tan claro, pero, o sea, es, esto viene siendo, este es el profeta y lo que está enseñando es de que alcanza a ver hacia lo largo, o sea, los, 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 las cimas de los, de las montañas de profecía y, por ejemplo, bueno, aquí no alcanzo a ver muy bien, pero, o sea, esta es una interpretación de, de Clarence Larkin de cómo visualizar, pues, las escrituras a su forma y, aunque, pues, claro que tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pero, pues, no deja de ser algo que, que nos llama la interés por, por, diferentes razones. Oye, esa obra ya no, ya no aparece esa imagen la cual buscábamos, la cual es muy importante porque desde la primera vez que la vimos nos llamó demasiado la atención. Ah, es esta, creo. Esta se ve más clara todavía. ven el profeta y cómo alcanza a ver, pues, la profecía, ven, o sea, más o menos como se ve aquí, aquí se ve con más claridad, se ve como, pues, edificios arriba de los montes. Ahora, habiendo enseñado esa, imagínense este dibujo, bueno, a lo mejor acá abajo ahí. Ah, sí, miren, aquí está ese mismo dibujo con más claridad, bueno, no, está igual de borroso, pero, ven, no, o sea, a mí en lo personal me recuerda de, de las ciudades de pirámides en, en México y a través de, de Latinoamérica, Centro y Suramérica, más, más aquellas en Centroamérica y en México, por ejemplo, Tikal y cosas así, y no digo que, que es lo mismo, que, o sea, que no estoy tratando de, de, de llegar a ninguna conclusión, nomás, sí se me hace muy curioso que así se ven las ciudades de pirámides en, en México, en especial esa, la de Tikal, creo. Ahora, no estamos preparados con, 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 pues, las páginas abiertas como para enseñarlas, pero, bueno, aquí ya abrimos la página de la ciudad de Tikal, por ejemplo, como algo así. Entonces, esa nomás es una vista muy limitada, estuviera suave, que hubiera una, una imagen donde se ve, pues, toda la ciudad, quizás, y no estoy diciendo que, que hay conexión, pero lo más probable es que sí, pero, o sea, lo que sea, se, o sea, es lo, es lo primero que me vino a mente cuando vi esos, esos diseños, pero ahí la dejamos, con eso finalizamos esta presentación, gracias, Shalom.